creed en sus profetas martes 22 de septiembre 2020 isaías 32 visión de un reinado de justicia he aquí que un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán según el derecho aquel hombre será como un escondedero contra el viento y como un refugio contra la tempestad será como corrientes de aguas en tierra de sequedad como la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta entonces no se cerrarán los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen estarán atentos el corazón de los imprudentes entenderá para comprender y la lengua de los tartamudos hablará con fluidez y claridad el vil nunca más será llamado generoso ni noble el canalla porque el vil habla vilezas su corazón trama la iniquidad para practicar la impiedad y hablar perversidades contra el señor a fin de dejar vacía al alma hambrienta y privar de bebida al sediento pues el canalla tiene recursos de perversidad él hace planes para enredar a los afligidos con palabras engañosas aún cuando el pobre hable con derecho pero el generoso concebirá acciones generosas y por las acciones generosas permanecerá contra las mujeres indolentes o mujeres indolentes levántense oigan mi voz o hijas confiadas escuchen mi palabra dentro de poco más de un año se estremecerán o confiadas porque la vendimia fallará y la cosecha no vendrá tiemblen o indolentes estremezcanse o confiadas despójense desnúdense ciñan con cilicio sus caderas golpense el pecho por los campos agradables por la vid fecunda sobre la tierra de mi pueblo brotarán espinos y cardos sobre las casas donde hay regocijo en la ciudad alegre porque el palacio ha quedado abandonado y ha cesado el bullicio de la ciudad la colina y la torre del sentinela se han convertido en lugares arrasados para siempre lugares de retoso para los asnos monteses y prados para los rebaños restauración del pueblo de dios cuando sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil el campo fértil sea considerado bosque entonces habitará el derecho en el desierto y la justicia se establecerá en el campo fértil el efecto de la justicia será paz el resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre mi pueblo habitará en una morada de paz en habitaciones seguras y en frescos lugares de reposo aunque el bosque caiga por completo y la ciudad sea totalmente abatida dichosos ustedes los que siembran junto a todas las aguas los que meten en los campos los cascos del buey y del asno el ministerio de curación capítulo 4 el toque de la fe por su misericordia nos salvó el siervo de cierto centurión y así enfermo de parálisis entre los romanos los siervos eran esclavos comprados y vendidos en los mercados y muchas veces eran tratados con crueldad pero este centurión quería entrañablemente a su siervo y anhelaba que se restableciese creía que jesús podía sanarlo no había visto al salvador pero las noticias que acerca de él había recibido le inspiraron fe en él a pesar del formalismo de los judíos este romano estaba convencido de que la religión de estos era superior a la suya ya había cruzado las vallas del prejuicio y odio nacionales que separaban a conquistadores y conquistados había manifestado respeto por el servicio de dios y había usado de bondad con los judíos adoradores de él en la enseñanza de cristo tal como se le habían presentado había encontrado algo que satisfacía la necesidad de su alma todo lo que en él había de espiritual respondía a las palabras del salvador pero se sentía indigno de acercarse a jesús y acudió a los ancianos de los judíos para que intercedieran por la curación de su siervo los ancianos al presentar el caso a jesús dijeron es digno de concederle esto que ama nuestra nación y él nos edificó una sinagoga lucas 7 4 y 5 pero estando camino de la casa del centurión jesús recibió de este el mensaje señor no te incomodes que no soy digno que entres debajo de mi tejado versículo 6 sin embargo el salvador siguió adelante y el centurión acudió en persona a completar el mensaje diciendo ni aún me tuve por digno de venir a ti más solamente di la palabra y mi mozo sanará porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mis soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace versículo 7 y mateo 8 8 y 9 yo represento el poder de roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema así tú también representas el poder del dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra tú puedes mandar a la enfermedad que se vaya y te obedecerá di solamente la palabra y mi siervo sanará cristo dijo como creíste te sea hecho y su mozo fue sano en el mismo momento versículo 13 los ancianos habían recomendado al centurión a cristo por causa del favor que él había hecho a la nación de ellos es digno decían porque nos edificó una sinagoga pero el centurión decía de sí mismo no soy digno sin embargo no temió pedir auxilio a jesús no confiaba en su propio mérito sino en la misericordia del salvador su único argumento era su gran necesidad y 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